El siguiente programa es muy familiar, contiene escenas de besos y querencia exagerada. Se recomienda ser visto en compañía de adultos y niños adorables. Yo te ayudo a empezar el tuyo, tú haces más feliz el mío. Y entre dudas, llanto y caídas, entre brisas, besos y abrazos, juntos nos gozamos la vida. Paso a paso, construyendo desde el amor. Paso a paso, para hacernos la vida. ¡Suscríbete al canal! Tú eres mi Navidad, tú eres mi Navidad, tú eres mi Navidad. Paso a paso, aquí estamos de nuevo con ustedes. Hoy ya nuestro penúltimo programa de esta gran, 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 grandísima, larga, maravillosa temporada de nuestro paso a paso. Aquí estamos con ustedes, a los que se conectan. Un saludo muy especial para decirles nuevamente gracias por estar ahí, por este paso a paso y para preguntarnos por qué vale la pena, por qué es necesario, por qué es importante seguir tejiendo hogares. Desde cada una de las familias nuestras, ¿cómo podemos seguir haciendo esa construcción? ¡Qué más bonito! Hola Leito, hola a todos, bienvenidos una vez más, de paso en paso sí que hemos recorrido una buena cantidad de kilómetros, oiga, vamos bien lejos, 838 programas estamos cumpliendo hoy, como decía Leo, nuestro penúltimo programa. Abrimos de una vez, don Leo, las líneas para que puedan llamarnos, porque mañana tendremos el especial de despedida y vamos a tener a mucha gente que se alcanzó a inscribir, desbordaron todas nuestras expectativas. Yo debo reconocer que yo sabía que había mucho amor por el programa, pero no así de esta manera tan desbordada, lo cual agradezco infinitamente, ojalá pudiéramos llenar el estadio entero y hacer un paso a paso allá todos juntos y vernos las caras y saludarnos, pero es imposible, así que tuvimos que cerrar las inscripciones porque se agotaron y aún así se inscribieron más y algo haremos, pero aquí nos vamos a acomodar y muchas, muchas, muchísimas gracias. Por eso mañana será complejo el tema de la comunicación a través de la línea telefónica, así que don Leo, instrucciones para hoy. Instrucciones para hoy, ya abrimos nuestra línea para decir, incluso en nuestras redes aparecerá en nuestra cuenta de Instagram el numeral con paso a paso aprendí, queremos que hoy nos cuenten ustedes a través de nuestra línea 268 60 33 que aprendieron con paso a paso. No digan, con paso a paso aprendí, yo puedo decir, con paso a paso aprendí a ver la paternidad con amor, con humor, sin temor, con paso a paso aprendí a sentir menos culpa, con paso a paso aprendí a entender mucho más a mi pareja, a entender mucho más a mis hijos. ¿Qué aprendieron ustedes con paso a paso? Cuéntenos, en el 268 33, 268 60 33, ¿qué aprendí con paso a paso? ¿Usted qué aprendió con paso a paso? Ay, no, tantas cosas, yo les dije esta mañana que no sabía, con paso a paso aprendí a disfrutar la maternidad en lugar de padecerla, con paso a paso aprendí el valor de las pequeñas grandes acciones y con esto me refiero a que yo nunca imaginé que este espacio iba a causar e íbamos a llegar a donde íbamos a llegar con pequeños programas todos los días, lo que hemos construido y los mensajes que cada día nos llegan. Con paso a paso aprendí que detrás de cada mamá hay una mamá con la 10 puesta, así la embarre una y mil veces, la tiene toda, está dispuesta a darla toda y lo hace a su manera. Con paso a paso aprendí que cada familia es única, que cada hijo es único también para cada familia y que cada familia está dispuesta a entregarle todo y más a esos hijos que llegaron planeados, no planeados, de millones de formas, que hay millones de familias y yo creo que no paramos de aprender aquí en este espacio, todos los días, hasta hoy que leía mensajes yo he seguido aprendiendo de ustedes aquí en paso a paso y por ello muchas gracias. Numeral con paso a paso aprendí, tenemos la imagen en Instagram también para que hagan los comentarios y podamos leerlos mañana en nuestro último programa y para que nos llamen hoy que tendremos la línea permanentemente habilitada para que ustedes se comuniquen con nosotros y podamos conversar antes de irnos. Muchas, infinitas, no me alcanzará el espacio para agradecerles por todos estos programas y pasos de compañía. Nos vamos a ir a ver un testimonio, hoy hablamos de lo importante de seguir tejiendo hogares y aquí hay uno de ellos. El programa es un programa que incluye todo el grupo familiar, nos ha favorecido en cuanto a muchas pautas de crianza, sobre cómo tratar los niños, sobre cosas que hacíamos que no estaban tan bien, entonces ahorita ya tenemos más herramientas, tenemos más creatividad, compartimos más con los niños, ya no mandamos a hacer sino que hacemos todo el grupo familiar, compartimos, tenemos más vínculos, más laxos fuertes con los niños, nos ponemos en los zapatos de los niños. Yo he aprendido a agacharme a la estatura de mi niña, a estar al nivel de ella para poderla entender, para poderla escuchar y para que ella me pueda escuchar a mí, no golpes, no gritos, no maltrato. El programa como tal nos enseña que hay mejores pautas, hay mejores maneras de criar los niños y de enseñarles autonomía, ser independientes, sobre la alimentación, tenemos muchas herramientas sobre cómo debemos tener unos niños excelentes para el futuro, de cómo ellos se van a poder defender, herramientas para enseñarlos a defender, no a los golpes, sino con creatividad y respeto hacia los demás. Herramientas, herramientas, creo que quedamos en cada una de nuestras familias, de nuestros hogares, con una caja enorme de herramientas para sacar, para utilizar en el momento que las necesitemos, que las creamos útiles, pero sobre todo para compartirlas. Creo que ahí hay un aspecto importante a tener en cuenta. Esto no es para nosotros solamente, para quienes lo vemos, para quienes lo vivimos, para quienes lo creamos, es para todos y hay que compartir todo lo que hemos aprendido aquí. Yo con Paso a Paso aprendí, y más que un paso a paso con Mónica, a llenarnos la vida de recuerdos. Y creo que eso nos queda a todos como una muy bonita enseñanza de todo lo que ha sido usted paso a paso. Pues sí, Leíto, vamos llegando entonces a nuestro final, y quiero recordar que la línea está habilitada para que respondan a ese numeral que ha propuesto Leo, con Paso a Paso aprendí. Hoy hablamos de la importancia de seguir tejiendo hogares, independientemente de lo que siga, de quién llegue, de qué quede, de qué haga, es importante seguir tejiendo hogares. Y vamos a entender muy de fondo por qué, qué queda y qué como ciudadanos tenemos como derecho a exigir para que se siga haciendo por las familias de esta ciudad. Una de esas herramientas que sin duda tendrá que seguir siendo el pilar de cada una de las familias es el amor, porque el amor todo lo puede. Y aquí está este mensaje, en este video, que hoy compartimos con ustedes. Ah, hermoso. Esos videos que nos llenaron el alma aquí también en nuestro programa y que nos enseñaron para que digamos hoy con Paso a Paso aprendí a no temer, a hacer el ridículo frente a nuestros hijos, con nuestros hijos, por divertir a nuestros hijos, por sacarle una sonrisa a nuestros hijos. Se baile bailar, se baile pararnos en la cabeza, para pasar un buen rato con ellos. Paso a Paso aprendí a bailarnos la vida con hijos. A bailarnos la vida con hijos. Vamos a ir a la línea 268-6033 porque ya tenemos a Zeneida con nosotros, mamá de Jacobo. Zeneida, bienvenida a Paso a Paso. ¿Cómo estás? Ay, pues contenta porque logré comunicarme nuevamente con ustedes, que hace rato me pegaba el teléfono y no podía. ¡Bravo! Pero triste porque cómo así que mañana se acaba esto, ¿no? Hay que hacer alguna cosa pues para que la nueva administración o desde allá desde Telemedellín continúen con el programa porque muchas, muchas familias, muchos papás y mamás, cuidadores, abuelos y de todos, estamos súper conectados con ustedes todas las tardes, nos lo repetimos al día siguiente, los vemos por YouTube, por toda parte, porque las herramientas que ustedes nos dan son maravillosas. Qué bueno, Zeneida, qué gratis. ¿Qué aprendiste con Paso a Paso? Sinceramente, ustedes me han acompañado en todo el trayecto de Ser Mamá porque casualmente mi niño tiene cuatro años que hace poquito los cumplió. Zeneida, con Paso a Paso aprendí. Con Paso a Paso aprendí que Ser Mamá es una aventura súper parchada, súper espectacular, que la hora de comer puede ser muy divertida, que hacer el oso es una cosa espectacular que vale la pena y que vamos a recordar toda la vida y que cada momento de esta aventura de ser familia, de ser papá, de ser mamá pues puede ser maravillosa a pesar de que nos saquen las canas de colores a pesar de las pataletas o de los días que a veces queremos pedir vacaciones porque nos colman pero esto es una aventura maravillosa y pues felicitarles a ustedes por todo ese tiempo toda esa energía, todo ese gran trabajo a todo el equipo de Paso a Paso por todo el material que acumularon por todos los invitados porque es que, como les digo nos llenaron infinitamente y nos saciaron de muchas dudas que teníamos como padres y nos dejaron otras más y otra cosa muy especial que aprendí con ustedes lo de disciplina positiva mejor dicho, la sacaron del estadio con eso y lo que logramos inscribirnos en el curso y de pronto los pasamos fue maravilloso o sea, de corazón mil y mil gracias a ustedes mejor dicho, es que estoy súper emocionada estoy que lloro de la emoción de verlos de saludarlos el día que los conocí allá en el Festival Buen Comienzo no, casi me da un ataque un abrazo enorme igual de emocionados de escuchar todas esas palabras de agradecimiento que ustedes nos dan y pues con el ánimo y todos los deseos de devolvérselas porque siempre decimos nos debemos es a ustedes esto sin ustedes ahí permanentemente no tendría ningún sentido muchas, muchísimas gracias un abrazo enorme y como siempre decimos pues amanecerá y veremos por lo pronto, don Leo hoy hablamos de la importancia de seguir tejiendo hogares pero hay avisos parroquiales el primero de ellos feliz cumpleaños a Verónica Valencia nuestra productora de Paso a Paso porque sin Vero esto sería un caos o sea, no seríamos nada gracias Vero por cada día de esos 19 años trabajados 19 años oiga, pues le quité un montón hoy es 19 diciembre cada día de esos 4 años trabajados para Paso a Paso con todas las mejores intenciones poniendo ahí siempre lo mejor de ese ser humano que hay detrás de nuestra productora feliz, feliz cumpleaños que los cumplan muy feliz te queremos un montón y que sean muchos más ojalá al lado nuestro que sean tantos como las veces que nos ha dicho aquí tenemos llamada tenemos llamada póngame a moneda Leo póngame a moneda Leo está bien aviso parroquial número 2 les conté al principio que tuvimos que cerrar el link de inscripciones porque de repente fuimos a consultar el número de inscritos y llevamos 700 personas por ello gracias ojalá tuviéramos un lugar donde meterlos a todos donde poder compartir con todos regalos y detalles para todos poderlos abrazar a todos poderles decir a cada uno mirándolo a los ojos gracias pero pues es imposible a los que van a venir entonces mañana varias recomendaciones ojalá lo hagan en transporte público el parque de Telemedellín está con el evento así que está cerrado y adicional pues el parqueadero grande donde siempre llegan los invitados también está acercado como parte de ese evento entonces recomendación venirse en transporte público llegar temprano vamos a tener unas personas que pueden ayudarnos con el cuidado de los niños y estamos acondicionando el espacio para que todos podamos disfrutar de ese programa final y podamos quedarnos después del programa compartiendo un rato unos regalos que les hemos preparado por lo menos saludarnos vernos y decirles y decirnos mutuamente gracias ¿Cómo llegar a Telemedellín? Telemedellín está ubicado en el barrio Villa Carlota esto queda en el sector de Manila y está justo detrás del MAM entre el MAM y la Avenida del Poblado si ustedes vienen por la Avenida del Poblado casi que le dan la vuelta a Telemedellín después de pasar el centro automotriz allí lo van a encontrar pero si vienen por Las Vegas está justo detrás del Museo de Arte Moderno está entre la estación Industriales y la estación del Poblado así aquí queda Telemedellín básicamente instrucciones a lo paisa de mamá ya exacto si eres de la mamá cuando llegue uno a cualquier parte por aquí los esperamos lleguen temprano aquí estaremos a todos los citamos desde la una los que puedan ir llegando el programa como saben empieza a las 12 esto es televisión y si uno llega a las 2 y 1 llego tarde entonces los esperamos muy puntuales y muchas muchísimas gracias por la acogida y a los que no pudieron venir pues la línea está habilitada los que no se pudieron inscribir la línea está habilitada y podrán igualmente vernos escribir por favor en esta imagen que hemos puesto en nuestro Instagram para que nos digan con paso a paso aprendí que aprendieron y seguimos en contacto ahora sí después de tanta carreta llamamos de una vez a nuestra experta hoy a paso a paso hoy está con nosotros nuestra mamá también bienvenida nuestra mamá de este programa Margarita María Gómez nuestra primera dama de la ciudad y mamá de Pedro y Emilio que digamos hoy ese título también hay que queremos darle mucha importancia Margarita feliz navidad muchas gracias por estar con nosotros aquí un saludo muy especial para ustedes para los televidentes que nos han acompañado durante estos cuatro años ya aquí ya terminando con mucha nostalgia pero también con alegría Margarita no se alcanzó a inscribir para mañana entonces vino hoy vino hoy vino hoy pero la vamos a recibir se le cerró el link de inscripción para mañana pero bueno la vamos a recibir la oportunidad para que responda con el numeral con paso a paso aprendí porque yo no sé sí con paso a paso aprendí con paso a paso aprendí mucho aprendí muchísimo yo me lo veía ¿qué se te quedó? cuando yo generalmente almuerzo tardecito y aprendí muchísimo entonces siempre que podía pues estaba ponía también el televisor mientras estaba almorzando no tantas cosas yo creo que a través de paso a paso también evidencié que la crianza representa todo un reto porque es que paso a paso digamos que cubre todo un ciclo de vida de las personas ¿cierto? desde que los niños están en el vientre y que bueno los papás necesitamos aprender constantemente informarnos también compartir las vivencias las experiencias cuando hablamos con otros y como llaman aquí los papás que me encanta y los cuidadores y las abuelas y van diciendo y uno se da cuenta que no está uno solo que a todos nos pasa no, yo creo que es un programa que ha contribuido mucho al fortalecimiento de las familias ha ayudado también a los papás a ser mejores papás a los cuidadores a ser mejores cuidadores ha ayudado también a que tengamos una ciudad más consciente acerca pues como de la importancia del cuidado a nuestros niños del respeto es un programa muy bonito o sea yo creo que esto paso a paso también permitió que hoy tengamos una ciudad diferente pues muchas gracias por todo el apoyo voy a hacer aquí un poco de memoria nosotros llegamos aquí hace cuatro años con una idea de un proyecto aún sin saber creo yo que iba a pasar que iba a ser el despacho a que se iban a dedicar arrancamos como un proyecto independiente con todo el respaldo pues desde la gerencia del canal recuerdo que Leo ese primer programa lo hicimos en el parque con Margarita y Federico allá sentados en una banca en la que no nos debíamos haber sentado porque a palos niños pero no teníamos sed éramos huérfanos completamente arrancamos con esa idea y con ganas de formar de llenar de herramientas a las familias de acompañarnos de no sentirnos solos de identificarnos en cada historia de reconocer que nos pasa y que a otros les pasa y arrancamos allá el primer programa con ellos dos y pues bueno hoy porque mañana será para ustedes el protagonismo absoluto pues tenía que estar la primera dama que nos fue también conociendo y encontramos tantos puntos en común que pues el despacho nos adoptó y pues hoy podemos como dice Leo llamarla mamá mamá de paso a paso porque encontramos ahí todo el apoyo toda sobre toda la coherencia en lo que queríamos comunicar a ambos lados y pues ese trabajo sumó para que Tejiendo Hogares también llegara hoy estos cuatro años a donde logró llegar antes de empezar a hablar también como de ese balance yo quisiera más que hablar con la experta hablar con la vida real pero vamos primero a la línea porque ha llamado así es María Isabel mamá de Isabel está con nosotros ahí en el 2686033 María Isabel bienvenida ¿cómo estás? Muy bien muchas gracias pero como estamos todos muy tristes ¿por qué? ¿por qué? No porque paso a paso es todo yo creo que paso a paso ha sido como la parte más importante en todas las familias soy mamá Isabel la tiene un año pero antes de ser mamá igual me los veía si no podía me veía la repetición y ahora que soy mamá me los veo siempre Isabela es feliz con la canción si está dormida con eso la despierto ella no puede escuchar a Leo cantando porque ahí mismo se para del corral entonces no muchísimas gracias por haber estado esos cuatro años con nosotros esperamos que digan más o si no nos va a tocar hacer un paro también por paso a paso un tetelolazo ¿qué? un tetelolazo vale Isabel con paso a paso aprendí que aprendiste muy eterno con paso a paso aprendí a ser mamá yo creo que con paso a paso uno aprende todos los días en cada programa uno aprende que una enfermedad es así que la comida es asada que con todo todos los días uno aprende y aprende con paso a paso y también le quería dar las gracias a la primera dama porque me parece que ha sido súper entregada al programa y si es la mamá es la mamá de paso a paso porque la ha visto que pues todos los programas que sale y da sus notas sus consejos súper entregada los niños y si lleguen a una nueva administración y pase lo que pase con paso a paso ella será la mamá eterna qué lindo Marisa a ver muchas gracias por esas palabras y yo creo que eso es justamente lo que pues me hace sentir mucha felicidad y es saber que hay papás y mamás y familias que han estado acompañadas por personas que saben ¿cierto? por aquí han pasado muchísimas personas de las cuales hemos aprendido de todo acerca de todos los temas personas profesionales que se han preparado para esto y qué rico que haya existido este espacio para poder fortalecer ese reto tan grande que tenemos los papás de educar muy bien a nuestros hijos aquí siempre decimos frase también llena de sentido lo que hacemos y hoy hay que decir lo que hemos hecho muchísimas gracias por esas palabras volviendo al tema de lo de la vida real quería yo empezar por ahí porque Margarita decía ahora que se siente como cierta nostalgia pues llegar al final de todo este camino sobre todo en un espacio familiar personal que ha de haber sido difícil cuatro años duros de acostumbrarse a una nueva vida a hacer personajes públicos a tener un papá poco presente de cuerpo pero que se las ha ingeniado de otra manera para poder estar presente ¿cómo ha sido este recorrido hasta hoy? no Moni yo pues realmente yo no siento que haya sido difícil fue una experiencia que nos disfrutamos de principio a fin todavía sigamos disfrutando esto de estar aquí hoy por ejemplo lo disfruto muchísimo el trabajo del papá de la casa es un trabajo como cualquiera cierto que requiere pues de pronto unas ausencias más extensas pero mis hijos han aprendido a tener un papá que trabaja mucho ha habido una mamá un poco más presente nuestra vida nunca fue distinta realmente nuestra vida siempre ha sido la misma nunca hemos dejado de hacer nada realmente seguimos haciendo lo que hacen todas las familias en un fin de semana por las noches por las mañanas el papá y la mamá tenemos que acosar a los hijos para levantarlos y podemos los llevamos a estudiar bueno hacemos las tareas con ellos es lo de siempre cierto yo creo que nuestra vida en ese sentido pues ni cambió ni va a cambiar porque sigue siendo lo mismo ¿qué ha pasado? que vivimos una experiencia maravillosa durante cuatro años que a pesar de que sabíamos que se iba a acabar pues no podemos evitar dejar de sentir nostalgia entonces yo como que no quiero pensar mucho en eso porque porque me da mucha tristeza pensar que ya que se acabó cierto pero quedan recuerdos maravillosos personas con las cuales trabajamos aquí hay un equipo gigante pues es agradecerle a ustedes a todas las personas que ustedes no ven que están aquí en este set también que están produciendo el programa y a las personas también de la administración municipal porque bueno hay un líder que es Federico pero digamos que las cosas se hacen posibles gracias a un equipo gigante de personas comprometidas que realizan su trabajo con mucho amor y con mucho compromiso entonces bueno es una mezcla de sentimientos también me siento contenta de saber que vamos a tener una vida un poco más tranquila que vamos a poder desayunar almorzar y quizás comer juntos nuevamente eso es importante pero bueno y que vienen otros planes distintos para nuestra familia en este momento a mí me gusta mucho verla digamos en este plan de mamá uno se acostumbraba a ver a la primera dama muy bien puestecita muy bonita como lo es muy seria aquí antes del programa llega con sus hijos y uno ve a la mamá no a la primera dama uno ve a la mamá atendiendo los hijos antes de llegar aquí y eso es muy bonito verlo porque uno ve que hay seres humanos detrás también de los líderes de los mandatarios que ha cambiado en que los ha transformado como familia a ustedes cuatro en estos cuatro años después de todas las experiencias con tejiendo hogares con buen comienzo de visitar tantas familias de ver a tantos niños todo eso que ha sido para ustedes cuatro que puedan decir uy después de estos cuatro años nos quedamos con esto muy valioso bueno como familia también ha sido una experiencia maravillosa que tiene de bueno estar acá bueno yo creo que somos una familia mucho más consciente una familia que ama profundamente a esta ciudad una familia que agradece cada gesto cada palabra cada palabra de ánimo de acompañamiento de verdad que la gente de Medellín es increíble yo creo que es nuestro tesoro más grande el que tenemos en nuestra ciudad me encanta que mis hijos hayan conocido la realidad de esta ciudad es una ciudad en la cual tenemos muchos contrastes seguimos teniendo muchos retos desde lo social desde la convivencia pero yo también estoy segura que somos una ciudad cada día mejor cierto que hoy somos distintos a como éramos ayer que aquí hay personas que la gente buena es muchísima y bueno que finalmente esta ciudad que yo creo que es ejemplo para muchas otras ciudades y sociedades es una ciudad resiliente es una sociedad que tiene esa capacidad de aguantar pero también de evolucionar cierto desde lo positivo desde la alegría desde las cosas buenas que tenemos la experiencia ha sido maravillosa yo les cuento pues que yo hablaba con mis hijos y ellos nunca dicen ¿cuándo será que el papá deja de ser alcalde? no o sea a ellos también les gustó a ellos también lo disfrutaron y bueno ha sido una toda una oportunidad que yo creo que cada día voy a agradecer la experiencia de la vida así es con paso a paso aprendí de cada una de las vidas reales que tuvimos en este programa de sus historias Tatiana mamá de Miguel Ángel y Jacobo bienvenida a paso a paso ¿cómo estás? hola muy buenas tardes para todo el maravilloso equipo de personas que hace reposible que este programa lleve a nuestros hogares se me entrecorta la voz me parece súper emocionante todos estos cuatro años la cantidad de temas que han abordado yo creo que me quedaría corta es decir cuál programa me gustó más todos en general el manejo de emociones la disciplina positiva el método sobre la alimentación de los bebés mejor dicho tengo Miguel Ángel tiene nueve años y Jacobo tiene tres o sea que mejor dicho estoy ahí como todos los programas me han llegado agradecimiento también a nuestra querísima primera dama yo no soy de acá yo soy de Cartagena y el tiempo que llevo viviendo aquí en Medellín yo puedo decir que Federico ha sido uno de los mejores alcaldes que ha tenido la ciudad desde el despacho de la primera dama este programa es mejor dicho a mí me ayudó mucho como mamá porque yo no no tenía disciplina positiva con mi hijo mayor y desde que hice el programa he dado un giro de 360 grados con Miguel Ángel tuve la oportunidad también de participar en el taller virtual que hicieron desde Tejiendo Hogares también asistí a un taller presencial de disciplina positiva o sea ha sido maravilloso todo lo que desde el despacho de la primera dama y desde este programa paso a paso me ha ayudado como mamá como pareja también en la lactancia con Jacobo yo a mí que no lo pude lactar y con los programas de Noraleche yo mejor dicho me pude lactar a Jacobo casi hasta los tres años y eso porque me dio varicela pero si no yo creo que todavía le voy a dar un poquito más no gratitud enteramente muchísimas bendiciones para todos los proyectos que vengan deseando de todo corazón que este programa continúe porque la verdad es un programa que ayuda a muchas familias Tatiana un abrazo enorme ¿cómo vamos a hacer para hablar mañana? no, ya no ¿cómo te hablo? Tatiana gracias gracias infinitas pues estoy que voy abrazo la cámara para sentirte ahí más cerca de verdad esas palabras nos llegan al corazón Margarita pues creo que está igual de conmovida y lo que falta y lo que falta muchas gracias 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 es que no se me ocurre otra palabra de verdad para expresar tanto cariño que les tenemos así es Tatiana muchas gracias por compartirnos por estar ahí nosotros vamos que ya ni sé vamos a ir a una pausa sí vamos a ir a una pausa para bajar este taco con la alegría que nos deja Tatiana y ya volvemos a paso a paso la frase nos dice la familia no es algo importante lo es todo ya volvemos a paso a paso con mi cuerpo nadie se mete hay que vestirnos bien porque es que una persona si nos toca tenemos que decir que no porque nuestro cuerpo es íntimo Alcaldía de Medellín cuenta con vos estás viendo paso a paso yo aprendí que los niños no pueden permitir que un hombre grande o un muchacho o una persona mayor no no toque el cuerpo de un niño porque eso es parte íntima del cuerpo porque eso eso debe eso es malo y le deberíamos contar al papá a la mamá a la tía o a la abuela o al hermano también aprendí que uno que un niño le debe avisar a los papás que va a salir a jugar porque si no si uno no le avisa a los papás ahí se lo pueden robar a uno y hasta ahí puedo hasta ahí puedo no me acuerdo nada más ay 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 alcaldía de medellín cuenta con vos hermoso Juan Pablo hasta ahí pudo hasta ahí pudo pero aprendió demasiado aprendió demasiado Juan Pablo y nos encanta que comparta esto con nosotros Juan Pablo como lo hace Vanessa que nos escribe ya a través de nuestra red Vanessa Muñoz nos dice con paso a paso aprendí muchas demasiadas cosas los niños no vienen con manual pero existe paso a paso me han dado todas las herramientas que tengo para cada día salir de los errores y de saber que cada día es una oportunidad para hacerlo mejor gracias gracias y mil gracias porque me han sacado de muchos apuros en los cuatro años que tiene mi morena los amo con todo mi ser Vanessa muchas gracias yo le doy esa lectura Leo yo no puedo leer eso yo estoy haciendo un gran esfuerzo gracias 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 es lo mismo que les decimos hablamos de la importancia de seguir tejiendo hogares y vale la pena empezar a revisar esos grandes logros de tejiendo hogares como por ejemplo el componente de familia ¿qué pasó allí? bueno Moni desde tejiendo hogares trabajamos siempre para fortalecer a la institución más importante de la sociedad que es la familia a partir de las familias que se gestan cambios en la sociedad porque somos las personas las que nos transformamos ¿cierto? Medellín es una ciudad en la cual persisten las problemáticas sociales seguimos teniendo altos índices de violencia intrafamiliar de maltrato contra nuestros niños y justamente pues eso es lo que queremos hacer desde tejiendo hogares o hicimos yo sigo hablando en presente en futuro sí, la hora sigue es que la hora sigue la hora sigue yo creo que con la semilla quisimos hacer bueno esperemos que sí porque hay un proyecto de acuerdo que hace que esto se siga trabajando pero bueno lo que queremos es realmente que las personas los papás los abuelos los cuidadores los profesores nos relacionemos de una mejor forma con nuestros niños los adultos perdemos la paciencia es inevitable yo todavía la sigo perdiendo con mis hijitos pero queremos papás que sean más conscientes que sepan parar antes de gritar antes de golpear y bueno así fue como nosotros llegamos a 47 mil familias de nuestra ciudad con estas herramientas de disciplina positiva y esas familias son justamente las que llegaron las que estuvieron en talleres presenciales pero llegamos a más familias a través de otras formas ¿cuáles? pues también tuvimos el programa de tejiendo hogares en la escuela entonces ustedes veían paso a paso los talleres de disciplina positiva pero también estuvimos en las instituciones educativas de nuestra ciudad a través de tejiendo hogares en la escuela fortaleciendo las escuelas de padres fortaleciendo la relación que hay entre la escuela y la familia bueno tuvimos también el curso virtual que fue pues súper 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 demandado y bueno también con un balance súper positivo a propósito de estos videos que hemos visto de la prevención de abuso también que fue importantísimo también bueno algo que ustedes pueden seguir viendo disculpame Moni sin que voy a terminar de cerrar esa ideita hay una plataforma que se llama Minuto 30 Play y allí tenemos videos que resuelven las inquietudes cotidianas que tenemos los padres de familia en la crianza son videos cortos que cualquier persona puede consultar y que van a estar ahí disponibles por siempre es cierto Minuto 30 Play y en un momentico pueden comenzar a ver estos videos de diferentes temas entonces fueron muchas las formas a través de las cuales llegamos a las familias de Medellín y tú tocas un tema que es el de prevención del abuso sexual infantil ¿qué pasa con el abuso? el abuso sexual infantil siempre ha existido en Medellín en Antioquia en Colombia y en el mundo entero pero nosotros desde Tejiendo Cárez quisimos hacer esta realidad tan dolorosa quisimos hacerla visible porque creemos que la sociedad no puede seguir conviviendo con algo así cierto nosotros no podemos seguir siendo indiferentes ante el dolor de los niños que están a nuestro alrededor y por eso hicimos visible una problemática y también digamos que generamos conciencia entregándoles a los padres de familia a los niños y a los cuidadores herramientas para prevenir el abuso que para mí al final de todo yo creo que eso es lo más importante que hayas familias que sepan cómo se prehine el abuso sexual infantil y también fortalecimos la atención de los niños que han sido víctimas de abuso sexual Esperanza Mora nos dice con paso a paso aprendí a conocer a mi bebé a interpretar su llanto a mantener la calma y también aprendí que con los hijos todos los días se aprende algo nuevo gracias mil y muchas felicidades que sean muchos años más Esperanza Mora muchas gracias gracias a ti por escribirnos vamos a ir a la línea 268 6033 Lucy mamá de Abril y de Pablo está con nosotros Lucy bienvenida paso a paso ¿cómo estás? con el corazón arrugadito muy arrugadito pero no lo planchamos este trozo no lo planchamos durante todo este tiempo con ustedes mil y mil gracias ay gracias Lucy un abrazo como decía doña Margarita ahorita uno a pesar de que se hayan tenido tantos aprendizajes uno no deja de tener rabias y todo con los hijos pero hay una campanita esa campanita que ustedes nos dejaron que nos dice pilas pues reaccione que fue lo que aprendió cambie ella tiene mucha razón y entonces en ese momento yo quiero decirles que aprendí con paso a paso yo en mis primeros siete años que tuve mi primer hijo yo me destaque por ser una mamá perfecta yo no aceptaba tener inconsistencias con ellas fallas de nada yo era una mamá diez por tener a mis hijos bien y por por el que irán también de mi familia de la sociedad que siempre cuando uno tenía un mínimo error estaban señalando y esta no es pues así entonces porque ahora está así entonces duré mucho tiempo siendo una mamá perfecta y eso es doloroso uno sufre mucho y cuando empecé de los programas paso a paso me explicó me hizo entender que no es importante ser perfecta solamente ser mamá y eso me enseñó paso a paso simplemente a ser mamá y ahora veo la vida con otros ojos y estoy disfrutando mucho más tengo mis errores y como decía doña Margarita pero ahí están ustedes de campanita que siempre me sacuden y me dicen mira el camino es este entonces dejé de ser tan perfecta solo soy mamá y con eso disfruto mucho Lucy que bonito el mensaje con paso a paso aprendí a disfrutar en lugar de padecer hay que disfrutar a los hijos por favor gracias un abrazo enorme recuperamos aquí nuestro tema en medio de esto que nos saca llenos de emoción y de nostalgia pues claro corazón arrugado lo tenemos mucho pero como dice Leo entre todos nos lo planchamos para retomar la importancia de seguir tejiendo hogares y Margarita mencionaba el tema del acuerdo municipal en el que se convirtió este proyecto que con determinación una primera dama en compañía de su equipo y un programa llamado Tejiendo Hogares decidieron emprender un día hasta convertirlo en acuerdo que representa que nos queda y que responsabilidad porque el derecho de disfrutarlo y de recibir los beneficios pero también que responsabilidad nos queda como ciudadanos frente al acuerdo bueno Moni un proyecto de acuerdo consiste en digamos que un documento o una por decir algo es como una solicitud o un llamado a las administraciones que llegan para que se continúe trabajando con los temas que se definieron en este proyecto de acuerdo quiere decir eso que bueno el proyecto 133 de octubre del 2019 establece que se establece a Tejiendo Hogares como un programa que deben seguir trabajando las próximas administraciones quiere decir eso que las administraciones llegantes deben seguir llevando herramientas de disciplina positiva a las familias de Medellín ¿cierto? deben seguir hablando y generando conciencia acerca del abuso sexual infantil y fortaleciendo a su vez la atención de los niños que han sido víctimas de maltrato y de abuso y debe también seguir trabajando todo el tema de mamás tejiendo hogares a través del cual les entregamos herramientas y formación en oficio a mujeres madres cabeza de familia en condición de extrema pobreza son básicamente esos tres frentes de trabajo ahora hay algo y es que como sociedad nosotros también tenemos un reto ¿cierto? y es ese reto de continuarnos fortaleciendo como familias mi invitación es a quienes ya recibieron estas herramientas no se lo dejen guardados para ellos solitos ¿cierto? yo creo que las personas tenemos la capacidad de ir generando transformaciones y cambios alrededor de nuestro círculo en nuestra familia con esas personas nuestros amigos nuestros compañeros de trabajo que rico que ustedes sigan hablando de esto en sus espacios de trabajo que sigan estudiando que se sigan formando porque bueno ya nos tocaron el corazón yo me acuerdo que a mí a la disciplina positiva llegó a mí un día que fui a un taller como una mamá un poco desesperada sin saber qué hacer y justamente María Alejandra Betancur fue la que me rayó la conciencia y yo dije bueno aquí hay algo para que yo haga las cosas diferentes ¿cierto? entonces bueno me he formado he estudiado y yo creo que nunca terminaremos pues de seguir aprendiendo como papás porque los retos también van cambiando y son distintos pero ahí está como decía Lucy la campanita la campanita me encantó la notificación pare, pare, pare no puede seguir gritando entonces es justamente eso que nosotros nos aseguremos de que los niños que están a nuestro alrededor así no sean nuestros hijos estén bien y que si vemos algo raro algo que no está bien que si sospechamos algo con un vecino con un familiar acudamos a las autoridades no podemos seguir siendo cómplices de historias dolorosas a los niños ¿quiénes los defienden? los adultos ¿cuál adulto? cualquiera el que esté a su alrededor ¿por qué digo eso así? porque muchas veces esas violencias se dan justamente al interior del hogar o sea no necesitan cruzar la calle los niños para encontrarse con los riesgos y los peligros sino que es ahí dentro de su propia casa y los propios miembros de su familia quienes están vulnerando esos derechos que los niños tienen entonces todos todos esa es mi invitación a que todos cuidemos y protejamos a los niños con paso a paso aprendí grandes enseñanzas el poder identificarnos en cada programa cada profesional nos deja un reto diferente para educar de la mejor manera a nuestros hijos gracias a todos los que logran que este programa sea posible Dianita Cardona gracias a ti por haber estado conectada con nuestro paso a paso voy a verme un poco a lo de la plataforma de Minuto 30 porque muchos se estarán preguntando cómo accedemos dónde la consultamos cómo se consulta dónde se ven estos videos cortos para hablar un poco también del componente audiovisual desde Tejiendo Hogares dentro del cual aparece también este programa paso a paso como parte de la estrategia claro que Simón y Minuto 30 es una plataforma entonces en Minuto 30 ustedes qué hacen se meten a Google o a un buscador y ponen Minuto 30 Play y allí llegan a un micrositio yo no sé pues eso cómo se llama un sitio y allí hay diferentes se abordan diferentes temas entonces están las recetas está la consulta del abogado del especialista y tenemos a Tejiendo Hogares cierto y el mismo equipo de disciplina positiva produjo unos videos con esos temas claves que los mismos papás nos iban pidiendo cierto porque digamos que esto fue todo un crecimiento que generamos con la comunidad no fuimos nosotros solitos los que nos inventamos todo esto entonces los mismos temas que nos han venido pidiendo las familias los desarrollamos dentro de esta plataforma son unos videos cortos a los cuales ustedes pueden acceder de manera gratuita no necesitan inscribirse no necesitan nada ahí están colgaditos y tú también decías algo muy importante Moni es que los programas de paso a paso quedan disponibles en YouTube cierto es decir no me lo pude ver qué pasó entonces ingresa uno a YouTube paso a paso y vamos a poder seguir viendo esto bueno porque se nos olvidó tuvimos otro hijo cierto necesitamos refrescarlo entonces ahí también se pueden descargar y consultar todos estos programas nos vamos a la pausa nos vamos a la pausa con otro mensaje Moni aprendí tantas cosas maravillosas de cada programa me empapé cogí me aferré a todo lo que me servía y que ese álbum que tenemos en común llenando la vida de recuerdos es lo máximo soy mejor mamá mejor persona aprendí a que cada niño aprende a su ritmo y algo que si antes lo pensaba y aplicaba ahora ahora estoy mil por ciento convencida de que el amor es la clave los amo y mil bendiciones a todos Lorena Jaramillo con paso a paso aprende a propósito del amor es la clave otro video de esos que nos muestra que con el amor todo se puede estás viendo paso a paso ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Buenas, mi nombre es Paul, trabajo acá en ARPA, soy operario y agradecerle por los talleres que nos han ayudado mucho, personalmente a mí me ha ayudado mucho, tuve un caso de que yo primero castigaba mucho a mis hijas, le voy a dar un testimonio de que ellas, las niñas suelen que a las 10 de la noche a gritar y a no dejar dormir, entonces yo llegaba y les daba correa, siempre mismo, no me dejan dormir, les daba correa, correa, con estas charlas ha cambiado mucho porque ya cambié, tomé otra decisión, vi que estaba haciendo mal, entonces ya pues hablo con los niños, los diálogo con las niñas y pues gracias a Dios a estos talleres, pues mi vida ha cambiado mucho con las niñas, ya las niñas no gritan, ni hacen bulla, ya como yo les hablo pasivamente, entonces ya las niñas me hacen caso, entonces ya pues agradecerles por estos talleres que nos han dado a esta sociedad. Aplausos para Paul, punto, punto para el papá Paul, así como él, muchos por nuestro paso a paso, por tejiendo hogares, por las charlas de disciplina positiva, tomaron esa decisión, porque es un tema de tomar una decisión, hay otro papá que nos escribe, César Augusto Arbeláez, dice, gracias a paso a paso, durante estos cuatro años descubrí que con nosotros, sin saber, se equivocaron, y por eso no es justo que repitamos historias tristes en la piel de nuestros hijos, los quiero mucho y gracias por haber existido. Sin saber, se equivocaron, con paso a paso aprendí que cada mamá hace lo mejor que puede con las herramientas que tiene, nadie se levanta un día diciendo ni proponiéndose ser la peor mamá, todas hacemos lo mejor que podemos y entre más herramientas tengamos, pues mejor podemos reaccionar frente a las situaciones difíciles de la crianza. Numeral, con paso a paso aprendí. Esas historias como la de Paul, como tantas que nos llegan al correo, muy significativas, desde que veo paso a paso, o gracias a paso a paso pude lactar a mi bebé, eso me impresiona, que a través de una pantalla, pues uno logre impactar todo el tema de una lactancia, por ejemplo, desde que veo paso a paso nunca le volví a pegar a mis hijos, desde que veo paso a paso pienso que algo hice mal, cada vez que levanto la voz para corregir a mis hijos, bueno, infinidad de mensajes. Con muchas de esas historias se habrá encontrado una primera dama que pasó además de un sector privado, un sector público, a llenarse y a nutrirse de la vida real, y cuáles de esas se lleva, Margarita, en su cabeza y en su corazón por siempre. Pues bueno, y justamente... Se le clavan en el alma. Justamente esas historias que demuestran que las personas nos equivocamos, porque todos nos equivocamos, pero que tenemos esa capacidad de cambiar, que tenemos ese deseo de hacer las cosas diferentes, que no somos ninguno de nosotros es perfecto, cierto, pero yo creo que sí podemos acercarnos a ser los mejores papás posibles. A mí sí me cuentan muchas historias, las mamás, esas que me dicen que mi mamá nació, mi mamá no, mi hijita nació con paso a paso, y ella tiene tres años y me ha acompañado de principio a fin, con todas esas inquietudes que abordamos o que tenemos los papás en la crianza. Me encanta, me encantan los testimonios de los abuelos, cierto, porque ellos también reconocen que se equivocaron, pero también tienen el interés de que esos nietecitos estén bien, de cuidarlos con amor, de hacer las cosas lo mejor posible, y de llevar a sus hijos para que ellos también entiendan que las cosas se pueden hacer distinto. Es que son una cantidad de abuelos en la calle, luego yo le hemos contado acá que nos dicen, yo le digo a mis hijos que se los tienen que ver y les cuento todos los días lo que hay que hablar, son hermosos. Así es, así es, hay una historia que yo pues me sentaba con el equipo de disciplina positiva la semana pasada y me contó una de las talleristas que un papá, fuimos a la cárcel con los talleres de disciplina positiva, y el papá recibió el taller, y él le pidió a su pareja que por favor, por favor, asistiera a los talleres, que se inscribiera, que su único deseo era que ella le diera mucho amor y tratara siempre bien a su hijita, porque justamente él estaba ahí porque fue una persona maltratada en su infancia, entonces a mí eso me impacta muchísimo, ¿cierto? Él está allá, pero él quiere que las cosas con su hijita sean diferentes, y yo creo que eso se trata, de que cambiemos para bien. Rápidamente, dos, bueno, y muchísimos mensajes, pero quiero que vamos terminando con estos. Dice Daniel Bustamante, con paso a paso aprendí a que el duelo en los niños y niñas no se camufla, que el dolor es normal, esa ausencia, que ellos vean tristes a los padres no es malo, hay que hablarles, hacerles partícipes de los rituales de duelo y explicarles antes de ir, no ocultarles lo que pasó. Tati Pueyo dice, con paso a paso aprendí, mejor dicho, ¿qué fue lo que no aprendí? Disfrutar a mis hijos, alimentación saludable, manejo de emociones, lactancia, en fin, aprendí a tejer en mi hogar todos los días valores como el amor, el respeto, el optimismo, la gratitud. Gracias, 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 infinitas gracias, tejiendo hogares y paso a paso. Bendiciones, muchos besos. Y ahora nos toca a nosotros decirle a Margarita, gracias, gracias, gracias por adoptarnos, por acogernos de la mejor manera, porque siempre encontramos allí un respaldo, un apoyo incondicional y bueno, esto es a lo que llamamos trabajo en equipo. Gracias, 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 gracias a ti, Moni, a ti, Leo, por poder llevar ese mensaje tan poderoso a las familias de nuestra ciudad y al equipo que también está aquí detrás, que ustedes no ven, pero que es igualmente comprometido y sensible, que yo sé que ellos también aprendieron muchísimo con este programa, también agradecerles por siempre, porque bueno, yo creo que hay un balance muy positivo y muy lindo y una satisfacción muy grande y una tristeza también. Y unos ojos encharcados, porque acuérdense que ella no le alcanzó al link, mientras estuvo habilitado no se alcanzó a inscribir, pero hoy vino a despedirse de todos ustedes y de nosotros y bueno, a agradecer, que es lo que nos queda, siempre dar las gracias. Feliz resto de día, los esperamos mañana con el corazón más que abierto y dispuesto para tenerlos bien cerquita y mirarnos a los ojos. Chao, chao. Mañana nos vemos, chao, chao. Chao.